Muy buenas a todos, es 28 de mayo del 2024, son las 5 y 20 de la tarde y vengo a jugar a un videojuego un tanto, vamos a decir desconocido, porque realmente es desconocido llamado Operation Osama Bin Laden Yo lo compré en Steam por 25 céntimos el año pasado y tú sabes, a mí me gusta poner en antecedentes antes de empezar un videojuego me gusta decir algunas cosas, mi experiencia si lo he jugado antes de antecedentes del videojuego, quién lo ha hecho, de qué año es, qué videojuegos ha habido en el mismo año ese tipo de cosas Es difícil, ha sido muy difícil encontrar información de este videojuego porque no solamente es un indie sino que está creado por una única persona y no hay datos ni en Steam, no hay Wikipedia, no hay absolutamente nada únicamente hay un nombre, un desarrollador en la página de Steam y por ese desarrollador lo he encontrado, lo he encontrado en LinkedIn al hombre se llama Shrimasis Road, es de la India, sé hasta donde ha estudiado internet es super, es monstruoso es de la India, el videojuego es del año 2021 y además este hombre hizo dos videojuegos antes que este uno en el año 2014, el Super Happy Sing y otro en el año 2016, que es el Happy Sing Adventure ambos estuvieron para Steam, ya no lo están el segundo estuvo para Google Play también, ya no lo está era un shooter en tercera persona con vista desde arriba la verdad que no se veía mal, se veía bonito he encontrado una única imagen del juego y he decidido jugar a este juego simplemente por hacer algo diferente y también hacer algo divertido tengo ganas de, no sé, de reírme de algún juego que sea muy malo y demás pero las imágenes que he visto en Steam de este videojuego no parecen en absoluto un videojuego malo se parece al Comando y me resulta interesante he visto que dura poquito, que dura bastante poco que es un videojuego que te puedes completar en una hora y media o así así que es perfecto porque estoy jugando al The Legend of Zelda y al Gear of War y no me gustaría meterme en un tercer juego o sea que probablemente empiece este juego hoy y lo acabe hoy así que está bien vamos a verlo, oye, porque me resulta es un mérito un videojuego de estas características haberlo hecho por un solo hombre he visto lo que escribió en su proyecto dice Operation Osama Bin Laden es el tercer videojuego desarrollado por mí creé un sistema de inteligencia artificial simple para los enemigos del juego para que puedan rastrear al jugador detectar cadáveres y patrullar en sus posiciones de base oye, interesante este juego fue desarrollado en el motor de juego Unity se utilizó Blender para crear los modelos y animaciones 3D y las texturas fueron desarrolladas en el softwarepaint.net me parece de puta madre, tío en serio vamos a jugar al videojuego de este señor y a ver qué tal yo creo que el videojuego va a estar bastante bien y contra todo pronóstico porque digo, vamos, esto tiene nada más que por el nombre tiene que ser un coñazo pero no lo parece no lo parece vamos a verlo vamos, desde luego el de Last Hope no es os lo aseguro yo creo que antes WAR Channel 2 beso a ver lasstonancias성이 o Или y o y y o Pues aquí estamos con el Operation Osama Bin Laden, ya empieza diciendo que todo es pura coincidencia. Osama Bin Laden se le ocurrió un día, digo, ¿cómo puedo llamar a este juego? Operación Osama Bin Laden mismo. Sí, como... Operation Elvis Presley, el nombre se me acaba de ocurrir. Una coincidencia, que hay un cantante que se llame Elvis Presley. Operation Bob Marley. Bueno, a ver, voy a comprobar que todo está bien, que no suelo hacer gameplay desde el PC. Vale, todo está correcto. Vale. Yo creo que esto está correcto. Yo creo que el audio también está todo correcto. Y esta es su música, ¿eh? Que ya lo quisiera más de un indie. Y que están hechos así... En Nintendo Switch, en la Nintendo 3DS. Yo me he comprado algún que otro juego que ya quisiera tener música. Y mira, está bastante bien. No sé de dónde la ha sacado, pero... Bastante bien. Y además va muy bien con la temática. Mira, y aquí tenemos a nuestra patria querida. Vamos al lío. Vamos a jugar a este... A este... Comandos. Y le voy a quitar un poco de voz, que me da la impresión de que antes he estado gritando. Y he gritado porque la música me... Vamos a ver cómo se juega esto. Vale, el zoom. Si mantengo pulsado este, ¿puedo rotar? No. ¿Cómo ha dicho que puedo rotar? Hold... 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 Right... Click. Yo estoy manteniendo pulsado el botón... El click derecho. Y no puedo rotar. Ah, más scroll wheel. Vale, vale. De acuerdo. Así podemos... Rotar la cámara. No olvides guardar de tiempo en tiempo. Muy bien. Vale. Pero no sé jugar. Tenemos un mapa. Destroy el convoy. Una misión aquí. Espera a que llegue el helicóptero de salvamento. ¿Cómo muevo a mis queridos... A mis queridos soldados? Estos son los míos, supongo. Pero no sé moverlo. Yes. Ajá. Vale, vale. Igual que comando. Exactamente igual. Yes. Sniper. Es genial. Yes. Yes. Tengo una bomba. Tengo granadas. Muy bien. Y Sniper... Tiene su... Su buen rifle. Me han visto. Lo han matado. Vale, vale. Hay que aprender a jugar. Y esto... Este hombre dice que... Que el tutorial no hace falta. Como en los viejos tiempos. Y yo le digo... Muy bien, coño. Muy bien. La derrota nunca ha supuesto un problema para mí. A ver si aprendo a... A ver si aprendo... A atacar a mis enemigos. Control. Yes. A ver, múltiples elego más. Control. Uno más dos más tres. A ver. Yes. Este que sea el uno. Yes. Y este que sea el dos. Yes. 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 Ajá. Bien. De acuerdo. Vale, vale. Ahora vamos a intentar... Matar a este señor. No tengo ningún cuchillo. Vamos a ver nuestro objetivo. Nuestro objetivo es este convoy. ¿Qué os parece, eh? No está mal, eh. Vamos a ver también un poco cómo funciona... Yes. Vale, vale. Quieto, quieto. Vale. Oh. Bueno. Ya nos vamos... Defendiendo mejor. Me recuerda mucho al comando. Lo que pasa que yo la última vez que yo jugué al comando yo tendría... Era un moco. Es uno de esos juegos a los que yo jugaba en casa de mi abuela. Porque jugaba a mi tío Miguel. Igual que el Doom. Exactamente el mismo contexto. Y no he vuelto a jugar desde entonces. Bueno, mentira. He jugado al comando 2 en la Play Doh. Que lo tengo ahí. Sí. Sí. Pero, oye. Sigilo, eh. No olvidemos que está creado por un solo hombre. ¿Cómo era esto, joder? Vale. Bueno, una cosa está clara. He fallado. Bueno, supongo que esto es así. Hay que cogerle el truco, ¿vale? Creo que esta vez lo voy a hacer bien. Vamos a verlo. Derecho. Vale. Pues este de aquí va a ser nuestro primer objetivo. El sniper, por favor. Lo verá. Sí, lo ha visto. Mirad, eh. Van a los... Van a los cadáveres, eh. No está para nada mal, tío. Me quedan dos balas. Dos balas para dos enemigos. 10. 10. 10. 10. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Un muerto. Vaya cosas que pasan. Me queda una bala. 10. ¿Cómo he hecho antes para...? 10. Eso es. 10. 10. 10. Ya no hay más enemigos, ¿cierto? No, no los hay. Me están disparando. No sé quién, pero me están disparando. 10. 10. 10. 10. 10. 10. ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Yo no veo a nadie... No hay ningún francotirador. ¿Habrá algún francotirador? interesante esto o por cierto ¿cómo se guarda? ¿cómo se guardará la partida? vamos a probarlo a ver F5 será F1, F2, F3, F4 F5 no ¿cómo se guardará la partida? tengo que aprenderlo porque pero no me lo dicen no me dicen cómo guardar la partida a ver, vamos a salir del juego aquí está vale perfecto hombre, no quiero que me maten en la fase 2, por ejemplo y ahora volver a tener que hacer la primera venga, pues vamos al lío de nuevo sniper he fallado que barbaridad aunque parezca que yo soy muy malo y aunque pueda parecer a lo mejor que el juego es malo en absoluto ni estoy teniendo una mala opinión de él ni el juego parece que sea malo lo que es verdad que estoy aprendiendo a jugar ¿vale? es la primera vez en mi vida que juego y eso de poner un juego y de pronto ya empezar a ser como si fueras un máquina eso no existe ¿vale? sospechad de eso cuando ocurra los tutoriales no existen porque porque la gente sea torpe sino porque todo juego necesita cierto aprendizaje hay que aprender a jugar venga, vamos a concentrarnos y vamos a ver el teclado parece que no sirve para mucho el teclado de hecho no sirve para nada se juega con ratón bien, vamos a utilizar el cadáver como hizo Sniper Wolf con Merrill ya lo verá alguno lo que me gustaría saber es quién es el que me ha matado ahí coño, me ha asustado ese está muerto ese está muerto he fallado bien hostia, me ha dado esta es la vida del tío bien, me queda una bala porque he fallado esta bala va a ser para este hombre no tengo más remedio oh me ha matado el comentario que he leído del juego es que dura como una hora y media pero como yo sigo así me va a durar un mes y medio good luck officer muy bien clic derecho vamos a orientar la cámara de nuevo y vamos a seguir con la misma estrategia de matar a todos Sniper ¡Ey! 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 me gusta que reaccionen a los cadáveres ajá mira eso mira eso colega va a venir de frente espero ser más rápido vale nos hemos quedado sin balas pero no hay ningún problema ¡Ey! hombre con las mierdas verdes es infinitamente más sencillo bien bien ¿por qué se tiene que poner ahí atrás? vale vale eso me obliga a guardar al menos una bala necesito una bala para matar a ese tío supongo que esta fase también será un poco para enseñarme todas estas cositas el tema de que me tengo que administrar bien las balas como comando realmente comando tiene este mismo estilo de juego exactamente igual hay un juego que también es muy parecido a comando que lo tengo para la para la 3DS que está bastante entretenido a mí es que este tipo de videojuegos me entretiene mucho la verdad me gusta no les puedo encontrar ningún muy malos tienen que ser para que no me gusten y este juego de momento malo no parece 25 céntimos tío 25 céntimos me ha costado esto que está realmente bien en mi área vale este tío es un problema quieto quieto la cagamos la hemos cagado ahora ya no tengo balas no tengo balas de todas formas vamos a inspeccionar un poco este es el hijo puta este es vamos a intentar matarlo cuerpo a cuerpo aunque debería de darme aquí un cuchillo debería de darme un cuchillo vale estoy también aprendiendo ahora a manejar al otro tío tengo para atraer lo que pasa que la verdad es que bastante cerca de todo pero el problema es ese cabrón que desde la perspectiva donde lo pongo no lo veía ese es el problema de acuerdo sniper he fallado solo tengo una bala y cuerpo a cuerpo no puedo matar a nadie que se vamos a lanzarle una granada a este hombre me cago la leche tío y yo lo hemos reventado vamos a coger el francotirador vamos a girar la cámara y vamos a matar a este hombre que es el que nos jode la misión ahora sí ¿qué he podido hacer yo ahí? no he podido hacer nada ¿verdad? nada ni una cuenta atrás absolutamente nada o es que a lo mejor ese ruido es en la cuenta atrás no es que esté montando la bomba digo yo venga de todas formas ya es mío y vamos a poner esto vamos a poner esto oh no no importa a este le vamos a meter el bombazo de antes yo y yo y yo yo que sé y yo no me ha matado de milagro pero de milagro que yo yo lo del te lanzarle el bombazo no puede ser más bestia bueno a ver si esta vez lo hacemos como dios manda y matamos a este personaje ficticio llamado Osama Bin Laden eso era tío que no es que lo estuviera montando sino que vamos a guardar la partida aquí 6-1 salvando estupendo venga pues yo diría que yo ya he aprendido a jugar ah mira tienen que ir todos vale bastante bien me gusta me gusta os gusta está guapo os lo digo en serio como os guste comando este juego os gusta está muy chulo a mi de todas formas este tipo de juego siempre me gusta que tenga este poquito de estrategia por eso me gusta el Empire of Sin por eso me gusta el Final Fantasy Tactics me gusta no me acuerdo el nombre pero jugué a uno en la 3DS que también me resultó bastante bueno que tiene hasta muchos finales que es como el Final Fantasy Tactics todos estos juegos me gustan un montón me gustó me gustó mucho el el Socom este que es de estrategia que está para PSP que está genial y y este mola estamos en el el brazo derecho de Osama Abu no sé cuánto está aquí hay que matar a Abu al Masri esa es nuestra misión un espía el capitán que es lo que hace ah este es como el boina verde este si puede hacernos a ver el espía el 4 vale y el espía que es lo que hace distraer al enemigo y tiene una pistola con silenciador este es nuestro objetivo claramente no sé no sé por qué Abu siempre siempre ha ido con un círculo rojo alrededor de su cuerpo así que tiene que ser el seguro vamos a ver aquí echo de menos al francotirador porque el francotirador no ha venido aquí que se ha tomado el día libre esta puerta que se abre se cierra de forma ah no cuando te acercas a ella bien aquí hay un chorro de tíos o sea lo ideal sería yo creo entrar por aquí este camino está ah no no está tan despejado no está tan despejado como pensaba aunque podemos ir por aquí sí eso es lo que vamos a hacer nos vamos a poner detrás de esta piedra yo creo vale chicos 10 10 10 10 10 de acuerdo vamos a poner esto que cabronazo ese tío se ha enterado de mi plan y yo no puede ser ese tío ese tío me ha pinchado las comunicaciones y o sea ese tío ve mi canal está viendo mi canal y ha descubierto cuál es mi plan y ha venido a por mí otra explicación no le doy aquí viene el nota ese ahí de pronto para qué que viene a mí detrás de la roca venga vamos a ver 10 y este tío que se ha quedado ahí parado por qué ahí estamos o cómo vamos a hacer esto vamos a irnos a la roca que estaba planeado desde un principio aunque parece un tanto arriesgado ponernos un poquito por aquí por si acaso que nunca sabemos cuándo se le puede ocurrir a uno de estos ir a orinar he hecho mucho de menos al francotirador aquí madre mía madre mía era demasiado demasiada gente bueno pues vamos a intentar matarlos uno por uno y punto ya está lo que hay ellos se lo han buscado lo que no sé si pueden escuchar mis tiros los del francotirador parece que no los escuchaban vamos a ver esto vamos a intentar probar el espía eso es interesante eso es interesante son el uno y el cuatro cuál va a ser nuestra primera víctima es lo principal esto tienen que ir los dos pero si le he dado los dos uno y cuatro venga venga pesado nos vamos a venir aquí atrás del todo esta vez seamos más prudentes y a ver si hay algún rezagado que quiera acercarse más de la cuenta sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí intentando hacerlo con el máximo sigilo, pero el juego quiere que combata, por eso está el boina verde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a matar a Michael! ¡Quieto, quieto! Ya podría haberse girado por el otro lado, cojones. Venga, vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay uno menos. Ya está. Mierda, me han pillado. ¿Por qué no puedo matarlo? ¿Por qué no puedo matarlo? He cogido la metralleta. No me ha dejado matarlo. No me ha dejado. No, Shodo. Vaya, de la como estamos volados. Tengo aquí.